Un domingo por la noche yo me fui para tu casa para hablarte de mi amor Es que andaba muy contento, andaba con unos cuates en el puro vacilón Y aunque no era tu cumpleaños quise darte la sorpresa casi ya para empezar En eso salió tu papi, se me van ahorita mismo y a la calle nos mandó En eso salió tu papi, se me van ahorita mismo y a la calle nos echó Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, para ti, esta noche de amor Un domingo por la noche yo me fui para tu casa para hablarte de mi amor Es que andaba muy contento, andaba con unos cuates en el puro vacilón Y aunque no era tu cumpleaños quise darte la sorpresa casi ya para empezar En eso salió tu papi, se me van ahorita mismo y a la calle nos mandó En eso salió tu papi, se me van ahorita mismo y a la calle nos echó Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, para ti, esta noche te amo Hola mi amor, solo te llamo para decirte que te quiero mucho Y aunque tu papi se enoje, y aunque se oponga a nuestro Me atreví a dedicarte a esta canción, aunque sea, aunque sea por teléfono Serenata por teléfono, te daré, ya que no puedo acercarme a ti Serenata por teléfono, para ti, esta noche te amo